Jorge, vamos a ese tercer nivel Váyanse poniendo al día con los videos anteriores ¿Cuál es ese tercer nivel? Bueno, primero, como en los anteriores empezamos Tenemos un primer nivel Seguridad más identidad Seguridad que está hecha de confianza y de prudencia Que es el aprendizaje de dos héroes arquetípicos Que viven en cada uno de nosotros Que son el inocente y el huérfano Después de la seguridad tenemos la identidad Y esa identidad es el autorreconocimiento Buscarlos en el mundo, amarnos y reconocernos Y ese primer nivel es seguridad más identidad Una plena autoafirmación Que nos da la solidez para conquistar el mundo Somos el guerrero Respondemos al mundo, respondemos a nuestro poder Conquistamos el mundo Pero luego reconocemos que ese mundo que conquistamos Lo podemos dar y lo podemos entregar Y a eso lo llamamos responsabilidad Que es la conjunción del guerrero y el servidor O el bienhechor que vive en nosotros Luego aprendemos la otra lección Que es la de la autenticidad Y en la autenticidad ya no solo tenemos una identidad externa Sino una identidad profunda, nuestra, irrepetible, original Que se convierte en la obra de arte de nuestra vida Que es la creación de nuestra vida Y allí nosotros tenemos el destructor El que elimina todo lo que sobra Y el creador el que revela el bello diseño interior Del creador que también vive en nosotros Y en este momento ya estamos preparados Para asumir el poder del reino interno Porque estamos hablando del reino de la conciencia Es el reino interior Y cuando nosotros accedemos a ese reino interior Conquistamos el poder El poder mental, el poder emocional El poder de dar lo mejor de nosotros El poder de administrar justicia Es decir, de equilibrar todos los bienes del reino El poder de equilibrar todos nuestros cuerpos O nuestros estados de conciencia El poder que nos da la vida Desde la misma vida Para poder ordenar el mundo que nos rodea Y ese es el gobernante Ese es el arquetipo siguiente El noveno arquetipo Pero resulta que el gobernante El octavo Es el noveno Porque nosotros tenemos Acuérdate, cuatro ¿Cuatro? El buscador Ah, sí, sí Perdón Sí, sí, sí El inocente y el huérfano El buscador y el creador El gobernante y el bienhechor El destructor y el creador Y ahora viene este arquetipo Que es el noveno Que es el poder Ahora por fin vamos a poder disfrutar del poder de ser Porque ahora somos Somos auténticamente lo que somos Imagínate que yo sea un gobernante Sin haber perdido la inocencia No habría corrupción Imagínate que yo fuera un gobernante Que tuviera conciencia de mis propios límites Eso sería maravilloso Que yo sea un gobernante Que esté afianzado sólidamente en mi interior Porque realmente tengo seguridad No una seguridad que depende de afuera Sería un gobernante maravilloso Además que yo tenga una identidad La de mi partido, la de mi gobierno La de la humanidad, la de mi país, la de mi cultura No importa Pero que tenga una genuina identidad Y que aquello que yo afirme realmente Lo haga desde esa identidad Imagínate que sea un gobernante Capaz de conquistar un porvenir Para aquellos a los que estoy gobernando Capaz de distribuir con justicia Los bienes del reino interno entre todos De generar ese tipo de equilibrio Eso sería maravilloso Pero es que el gobernante siempre Dentro de todas las grandes mitologías Los grandes símbolos de los mitos De las grandes tradiciones Nosotros tenemos que siempre detrás del rey Arturo Está Merlín Es decir, que detrás de todo verdadero gobernante Hay un mago Detrás del faraón Nosotros teníamos a aquel que era capaz De decirle del periodo De interpretar sus sueños Y hablarle de las pestes Y de los periodos De las vacas gordas Y de las vacas flacas Es decir, aquel capaz de ver el horizonte De ver el porvenir Y prevenir el porvenir Realmente ahí están los dos arquetipos Siempre el gobernante Está asociado con el mago Y el mago es el que conoce Las leyes del espacio y el tiempo Pero el mago es un símbolo del alma Digamos que el gobernante Es la señal de la personalidad alineada Integrada Es decir, cuando tu campo físico Tu campo emocional y tu campo mental Están armonizados Tú puedes gobernar tu vida Pero obviamente para gobernar esa vida Realmente de una manera equilibrada Necesitas siempre un berlín Necesitas un mago Necesitas un consejero interior Invisible Y ese mago blanco Siempre es el símbolo del alma De tal manera que cuando el gobernante Que tiene su personalidad fuerte E integrada Se puede alinear con el alma En ese momento Se está considerando Se está conquistando El verdadero poder Que es el poder de ser Y ese poder está hecho De esas dos cosas Primero el poder de construir tu carácter De tener un buen temperamento Y un buen carácter De tener una personalidad integrada Porque esa personalidad integrada Es el instrumento Para que el alma Que es el mago El maestro interior Puede dar su nota Y en este momento Ya estás preparado Para aquello que es La gran conquista de la evolución Y la gran conquista de la vida Que es la genuina libertad Y ahí tendríamos El undécimo Y el duodécimo Arquetipos Arquetipos